Primera victoria de la temporada, sufrida, Lugarcia ha hecho un muy buen partido, aquí en su pista ya lo sabemos, una pista muy pequeña, ellos son muy patinadores, presionan mucho, no dejan crear juego y creo que han dado la talla, han jugado muy bien. Nosotros hemos sabido aguantar, creo que hemos estado quizá un poquito espesos con la pastilla y bueno, a preparar ya el siguiente partido contra Churi, que es el primer partido de la temporada en Jaka.